El español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, superó la segunda ronda del abierta de tenis de Estados Unidos al ganar en tres sets al canadiense Vasek Puspicil, 6-3, 6-4 y 6-2, y se enfrentará este viernes contra el ruso Karen Chachanov. En la pista central de Flussimedos, en el Arsuras Stadium, el número uno del mundo cumplió los pronósticos contra un canadiense que presentó sobre todo un buen saque y algunos golpes profundos, pero que no supo aprovechar su mejor momento en el segundo set, cuando ganaba al Mallorquín por 2-4. El primero fue un paseo para Nadal, que ganó los tres primeros juegos de forma consecutiva fruto de salir a la pista mucho más concentrado que su rival. Después de eso, Nadal graduó las fuerzas en un ambiente de alta humedad y se limitó a ser consistente a partir de su servicio, dejando el set en 6-3 rematado con un ace. El segundo set, en el que solo se dio un juego más, fue mucho más duro para el español, el canadiense, de 1,98 metros de altura y con un potente saque, lo puso contra las cuerdas con un 2-4, un momento de inflexión que sin embargo se le giró totalmente en su contra porque Nadal recuperó la iniciativa al ganar cuatro juegos consecutivos y aprovechar el primer punto de set de los tres disponibles. Y así fue. El tercer y último set se le hizo muy cuesta arriba a Pospisil, que llegó a lanzar la raqueta al suelo en alguna jugada en un gesto de clara impotencia. En un momento dado llegó a controlarse las pulsaciones tocándose el cuello. Nadal puso la directa con puntos excepcionales que evidenciaron que, más allá de alguna desconexión durante el partido, el mayor King quiere revalidar el Grandan del año pasado, el último set se lo llevó un fresco Nadal con un claro 6-2, ante la mirada cansada y sudorosa de un jugador cuatro años más joven que él. Fueron testigos de excepción de la victoria del mayor King el capital español de Copa Davis, Serki Bruguera, y la leyenda del tenis español Manolo Santana, que a sus 80 años no quiere perderse nada de lo que acontece en Flucímedos, a pie de pista y tras dos horas exactas de partido, Nadal declaró que, si bien tuvo dificultades en el segundo set, luego logró sobreponerse y hacer un buen juego. Mi rival es muy fuerte y siempre me obliga a jugar bien para ganarlo, comentó. Para mí, hoy ha sido un buen día para jugar en estas condiciones, dijo Nadal refiriéndose al bochorno que rodea el Corona Park, por lo que agradeció su presencia a los miles de aficionados que abarrotaron el Al Suraz Stadium. Más noticias en MSN Rafael Nadal, antes y... Más noticias en MSN Rafael Nadal, antes y... Más noticias en MSN Rafael Nadal, antes y...